¡Lindísima! Y ya tú sabes el resto Yo se lo doy directo ¡Je! ¡Papalamérica! ¡Bum, bum, bum, bum! Yo quiero estar contigo ¡Bum, bum, bum, bum! Tú quieres estar conmigo ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica ¡Bum, bum, bum, bum! Dale goza rica ¡Mami, mami, mami! ¡Yo! ¡Five, four, three, two, one! ¡I love you! Para akong ipo-ipo Kahit di siya bagong Di ko uhupusin Tatapusin Ano, hindi ka parin magsasorry? Ano? Sumisigaw ka Sorry nandii Dog, cheese, dog, tatay Gusto, boob That's what I say Hey Nobody call love me better I must take what you for Forever Nobody gonna take me higher Sophia Grace Oh! I'm about to turn my baby Let's go! Wake up every day Like hello beautiful Cause this world is so crazy And it can bring you down You're too short, too fat, too skinny Hey Well excuse me if I think that I'm pretty In my years Ako ang kansa Pero alam nasha Ako'y más allá Kasi piliyek Hindi ko'y piliyek Andangitilin Kulak sa kanya Basta'y pahaluan Why can't it be the way it works Cause you are my homie, lover and friend Kulak kusak Kulak sa kawun Kulak sarkun Kulak kusak Kulak sarkun Kulak sarkun Kulak sarkun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!